Muy bien, ya estamos, fíjate, acércate por favor que vamos a ver, ya tenemos prácticamente la preparación, el vino que tenía ya lo absorbió. Es ahora momento de agregarle un poco de caldo y acordate que habíamos guardado de los mariscos que teníamos, guardamos el jugo del descongelado, eso también se lo vamos a agregar en este momento. ¿Para qué? Para que el arroz se vaya hidratando y vaya bebiendo, se vaya embebiendo con este sabor a mariscos. Tenés que probar esta preparación porque la verdad que es espectacular. De acá tengo zapallito del tronco que simplemente vamos a utilizar la parte de la piel, como te dije, es el momento de agregárselo, por ahí estamos, vamos a mover y vamos a incorporar estos elementos. Vamos a los elementos de condimentación, entonces un poco de sal y pimienta, básicamente, también tengo un poquito de perejil deshidratado. Para agregar a esta preparación y que tenga lindos colores, es fundamental. Este es el momento, entonces, a mitad de cocción de nuestro arroz vamos a agregar mejillones, berberechos y camarones. Tres minutitos más o menos de cocción, aproximadamente, tres minutos de cocción. Fijate, esta textura es la que debe quedar cuando vamos a agregar, así, la crema de leche aquí dentro. Fijate, agregamos la crema de leche y vuelve a alargarse, queda más ligero. Eso debemos hacerlo cuando falte un minuto más o menos de cocción al arroz. Esperamos que absorba un poquito la crema de leche. Ya ha logrado una linda densidad, es decir, el arroz me ha absorbido la crema. Fijate, esta es la textura. Y debemos agregar entonces ahora nuestra manteca para darle emulsión y brillo a esta preparación, junto con el queso pasta dura. No le escatimes queso, ponele bastante, que el queso le da un sabor espectacular a esta preparación. Y aparte le ayuda a ligar, a que quede trabada. No tiene que quedar una pastoche, simplemente tiene que quedar con untuosidad y brillo. Fijate, la manteca se va fundiendo y le va trasladando ese brillo que caracteriza al risotto. Y ya estamos listos para el ensamble de este plato tan atractivo. Nos vamos al ensamble. ¿Con qué vamos a acompañar? Con un vino blanco, el que más te guste. Pero yo te sugiero trabajar con el mismo vino que cocinaste. Vamos a acompañar este risotto. ¿Te gustó esta propuesta de hoy, amigo? Está buenísima, mirá. Una pielcita de tomate por arriba. Estamos listos para compartir. Me acuerdo de mi abuela con este plato. Nos vemos, familia. Hasta pronto en Más Cocina con Identidad. Más Cocina con Identidad.